Y mucho más de personas con la edad, con la juventud y con la falta de experiencia que tiene Rocío Flores. Todo lo contrario, perdona, que Jorge es Javier. Sí, bueno, Jorge ha perdido los papeles. Es decir, Jorge, a pesar de la renovación de su contrato, que no es una renovación, es una prolongación. La gente ha hablado de renovación. Bueno, se renueva un contrato cuando finaliza un contrato. Pero, perdona, me preguntaba Conchi, que no sé si esto es así o no, que le han subido el salario, puede ser de dos a tres millones de euros al anual. A mí me han dicho que el contrato que finalizaba el año que viene se lo han prolongado un año más, lo cual me cuadra. Quiero decir que sería hasta el final de 2024. Digo que me cuadra porque coincidiría exactamente con el periodo de Basile como consejero delegado. Sí, sabía que ibas a decir algo sobre el estilo. Es decir, mientras que este Basile lo quiere tener con él, quiere forzar que vayan las cosas bien con él, a un arriesgo de que sabe que no le está funcionando. Y te pregunto, entonces, ¿por qué, sabiendo que no están funcionando las cosas, siguen empecinados en que Jorge Javier continúe presentando los programas? Esa pregunta es la gran pregunta, Enrique. Claro, es que no se cuadra. Pero ya no solo eso, ya no solo Jorge Javier como presentador emblemático de la cadena, sino que el papel de la fábrica de la tele en este contexto, no hay nadie que te dé una explicación razonable. Yo, fíjate, yo he llegado a pensar que, teniendo en cuenta que la fábrica de la tele ya conocemos la forma de operar respecto de los famosos, yo he llegado a pensar, y es un pensamiento maléfico, que estos tipos puedan llegar a tener cosas, bueno, que no sé si existen o no, esto es una especulación al aire, puedan llegar a tener algunas cosas que Basile, no sé cómo decirlo, no le interese que conozca la opinión pública. Vamos a dejarlo así, ¿no? Repito, esto es una especulación al aire, pero claro, es muy sospechoso que en marzo del año pasado, perdón, en marzo del año en el que estamos, cesen a Valdeperas, a Carrota Corredera... Unos cambios rarísimos, unos cambios rarísimos, que al final fue un boomerang para regresar a lo mismo. Y seis meses después estén todos ahí. Sí, para mí, es que tampoco han explicado, sí que explicaron en su momento, incluso Alberto Díaz pidió perdón por si había hecho cosas mal y no sé qué, en su momento sí explicaron con un comunicado, la fábrica de la tele, qué es lo que estaba pasando. A mí me parece que el espectador se merece que hoy le expliques por qué esta gente ha vuelto al escenario. Nadie lo ha explicado. No, eso ni lo...